El gerente del supermercado denominado Super 6, situado en el barrio San Lorenzo de Presidente Franco, frustró un violento asalto al activar la alarma antirrobo conectada a la subcomisaría jurisdiccional. Fue al percatarse de la actitud sospechosa de al menos cinco personas, quienes circulaban en un vehículo con chapa brasileña. El hecho ocurrió a las seis horas de este martes. Los malvivientes pasaban por el lugar cuando algunos trabajadores ya se encontraban descargando mercaderías. Al retornar como para perpetrar el atraco, uno de los empleados se percató de la situación y activó el sistema de alarma. En cuestión de minutos, los agentes policiales rodearon el sector al tiempo de solicitar refuerzo al sistema 911. Los criminales se retiraron inmediatamente, abandonando el rodado sobre una calle vecinal. En el habitáculo del automóvil, hallaron un bidón de combustible y clavos miguelitos, que iban a utilizar para cubrir la oída. También abandonaron una escopeta calibre 12 milímetros. El vehículo mencionado llegó en actitud sospechosa, inmediatamente agarró el gerente y apretó el botón de alerta de asalto, que tiene conectada con la subcomisaría 012. A raíz de eso, personal de la 012 ya alertó a todos los, más también a 911. Antes de llegar a la parte de atrás, en el estacionamiento, y ahí el vehículo en actitud sospechosa atropelló y es lo que le llamó la atención al gerente, inmediatamente apretó. Hay un botón ahí atrás también para apretar y él agarró, él apretó el botón de alerta de asalto y por lo que ya se percató también personal de este 012 y más, ya se alertó también a 911, más también los rastreos que ellos tienen. Los presuntos autores se bajaron del lugar, pero al percatarse que ya se estaba sonando la alarma, ellos se retiraron, se jugaron atrás del lugar sin ni siquiera entrar dentro del Super 6.